Y seguimos aquí en esta larga noche, cada día estamos ya con esa tensión, aquella tensión que hablábamos del equipo durante todo el día de ayer hasta las 9 de la noche que empezaba el partido cuando daba el pitido inicial Villanueva Iglesias, Iglesias en este caso, teníamos esa incertidumbre, ahora estamos igual pero más relajados indiscutiblemente, el público expectante, se está haciendo más largo de lo esperado lo que es el recibimiento del equipo, la gente lo está disfrutando y creo que en estos momentos lo que pega es que la gente disfrute el aficionado, en general el gaditano, el de la provincia, igual como estuvieron en Alicante mucha gente de fuera de Andalucía incluso, ahora mismo el gaditano puede estar viviendo ahí al lado de su equipo. Paco, en este caso una noche larga, usted tiene la familia esperando ¿no? ¿Yo? ¿Tu nieto? Están todos allí en la puerta de tierra. Digo, están esperando a que llegue, ¿estás en contacto telefónico con ellos? No, no, no porque con el ruido no escuchen el teléfono allí, he llamado ya pero no escuchan. ¿Cómo estás en caso? Que no escuchen el teléfono con el ruido de la gente que hay allí, ¿qué quiere que le pregunte algo? Sí, para ver dónde va, ¿no? ¿Dónde va? Bueno, si no lo puedo preguntar a tu familia, vamos a preguntarle también a Germán. Germán García, ¿cómo estás? Germán. Aquí estamos compañero, aquí estamos compañero Hugo Baca en esta plaza de la Constitución a la espera de que llegue la caravana cadista, ahora mismo se encuentra pasando a la altura del colegio de San Felipe Neri, si lleva ese retraso que está acumulando en estos precisos momentos, pues dentro de media hora probablemente tengamos por aquí ya a ese autobús descapotable del Cádiz Club de Fútbol, pendiente estamos de cualquier noticia que se pueda producir, si hay algún cambio en ese itinerario previsto, ya saben que el autobús discurre por la avenida principal, bajará la cuesta de la calesa, avenida del puerto para llegar finalmente a la Diputación Provincial, primera parada en esta institución y después acudir al consistorio gaditano, después de estar en el Ayuntamiento de Cádiz, pues ese autobús terminaría aquí en la plaza de la Constitución delante de las puertas de tierra para esa fiesta que está prevista en el escenario instalado en este lugar, donde subirán los héroes del ascenso a segunda división a la plantilla del Cádiz Club de Fútbol 2015-2016, cada vez más público en esta plaza y como pueden comprobar ya se encuentra pues cortada al público, al tráfico, pues la avenida principal pueden discurrir por la avenida Juan Carlos I o por el campo del sur destino al paseo marítimo. Esa es la información que podemos trasladar desde este lugar a esta hora de la noche. Estamos pues a 20 minutos de llegar a las 11 de la noche en este especial que arrancaba a las 8 de la tarde, comandado por nuestro capitán, Hugo Alberto Baca, ¿Qué tal? ¿Hugo? Germán, ¿me escuchas? Germán. Te escucho compañero. Ya estamos viendo ahí la luz. Te escucho, te escucho, Hugo. Estamos viendo las luces, el autobulo tiene muy cerca, unos 200, 300 metros, estamos viendo ya el autobús y lo mejor está por llegar. Pues miren, ya, pues lo tenía a mi espalda Hugo y ahora han adelantado en este último tramo de la avenida principal. Se encuentra pues llegando a esta plaza de la Constitución después de llegar hasta Cortadura y recorrer esta avenida. ¿Qué ambiente? Como comentábamos anteriormente, Paco, Juan, Antonio, Hugo, es una peregrinación ese carruaje del Cádiz y los aficionados pues que se encuentran alrededor del autobús que quieren llegar hasta aquí con ellos. No dejarlo, no abandonarlo. Germán, la verdad que estamos viendo una auténtica marea humana que está acompañando al autobús. Como decís, es un paso bastante lento, pero realmente las imágenes son espectaculares, ¿no? Espectaculares, Hugo. No hay nadie, casi nadie, sin una indumentaria amarilla del Cádiz Club de Fútbol. El color amarillo que inunda esta marea cadiza, poco a poco, que van llegando ya al edificio de Hacienda. Aquí está Onda Cádiz en directo cuando restan 15 minutos para llegar a las 11 de la noche y suena, suena el himno de la Champions en esta plaza de la Constitución porque ya están ahí nuestros campeones, el Cádiz Club de Fútbol que hace su entrada en esta plaza de la Constitución y yo que me voy a acercar al asfalto voy a intentar quedarme para llevarles el sonido de ese autobús, el autobús descapotable que lleva a los héroes del ascenso. Vemos esa... Bueno, están por Hacienda, que pasen rápido por ahí, ¿eh? Sí, hay un bot de parte que hace un autobús. ¿Cómo nos paramos por ahí? No tenemos problema. Realmente espectaculares las imágenes, el trabajo de nuestros compañeros, felicitar a todos nuestros compañeros, realizador, sonido, es un trabajo ímprobo que están realizando. Sí. Y ahí escuchamos a los cánticos con los que han visto ser animados durante la liga regular, donde los play-off. Vamos a escuchar un poquito esos cánticos. Hugo. Sí, Germán. Compañero, compañero, estoy aquí después de dejar a la marea que precede al autobús junto a este autobús de los jugadores del Cádiz, con Dani Huiza, que se encuentra justo en la delantera, junto a Antonio Navarrete. Emocionado, el delantero del Cádiz Club de Fútbol, nombre Fernández Cubero, el médico del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, y dos jugadores, Machado Mantecón en este lateral. Cádiz campeón suena, y esas son las imágenes cuando suena de fondo. Queen, Queen of the Champions. Queen, Queen of the Champions. Hay que alabar y ensalzar la labor que están haciendo los cuerpos de seguridad, tanto de Policía Local como de la Policía Nacional, un amplio dispositivo que se encuentra alrededor de este autobús descapotable. Hugo, y lo mejor está por llegar, yo creo. Gracias por creer, Cádiz. Claro que sí, Germán, muchísimas gracias. Estás pasando un buen momento, sé que tenías muchísima ilusión. Ayer pudiste disfrutar del partido, ahora de ese espectáculo queda mucho todavía por recorrer. El autobús tiene que llegar a la Diputación Provincial para posteriormente hacer también escala en el Ayuntamiento de Cádiz. Estamos a las 11 menos cuarto de la noche, 10 y 44, va a ser más preciso. Va con muchos retrasos, se pensaba que el autobús estuviese aquí sobre las 8 y media, 9, va casi con más de una hora y media de retraso. Pero ese retraso es bienvenido porque el público, la afición de Cádiz, está disfrutando con sus jugadores. Hay algunas bengalas, no sé si ahora mismo ha sufrido un parón. Germán, no sé si me estás escuchando. Hugo, ya... Sí, sí, te escucho, Hugo. Ya se han encargado, pues, el Cuerpo de Seguridad, la Policía Nacional, de apagar estas bengalas. Por eso el autobús se encuentra parado, pero va a retomar el camino. Vemos también cómo tienen que limpiar los cristales con una botella de agua, en este caso, para poder el conductor continuar su travesía, el camino, por el asfalto de esta avenida principal, llegando a ese arco de las puertas de tierra. ¡Arranca el autobús! ¡Vámonos, Germán! ¡Vámonos, que ya estamos! Mientras suena la música, ya estamos ahí, Hugo. ¡Qué bonito, qué bonito está mi Cádiz! ¡Qué bonita es mi ciudad! ¡El Cádiz Club de Fútbol, que pasea su ascenso por la capital de la Tacita de Plata! ¡Preciosa la imagen que nos está dando la realización de nuestra cadena televisiva, Onda Cádiz Televisión, que ha querido llevar a todos los hogares las imágenes, estas preciosas imágenes realmente te emocionan. Como decimos, desde que hemos empezado esta transmisión, a las 8 de la tarde, son las 22.47, vemos esa puerta de tierra, ese monumento histórico, referencia de Cádiz, y todo el público, realmente, es que todo ese público seguramente acompañará al autobús, a Diputación, a Residencia, y volverá de nuevo a este mismo lugar, donde está instalada esa tarima, donde van a ver un espectáculo, todavía no se sabe cómo va a ser, pero seguro que van a disfrutar todo. ¡Sí, Germán! ¡Mirá! Los jugadores desde el autobús animan a cantar el himno oficioso del Cádiz, de Manolo Santander. ¡Lo escuchamos! ¡Mirá! Los jugadores desde el Cádiz, de Manolo Santander. ¡Mirá! Los jugadores desde el Cádiz, de Manolo Santander. ¡Mirá! Los jugadores desde el Cádiz, de Manolo Santander. ¡Ole, Germán! ¡Mirá! Se nos iba, se nos iba, se nos iba ya el autobús. ¡Mirá! ¡Mirá! Hay que decir que detrás del autobús del Cádiz Club de Fútbol hay otro autocar descapotable, de donde se encuentran familiares, personal del Cádiz Club de Fútbol, los compañeros de los medios de comunicación donde se encuentra nuestro compañero Nacho Limón, acompañando al Cádiz. Decía yo que uno, pues son dos los autobuses que detrás del autocar del Cádiz acompañan a esta marrea amarilla. Dos autocars, ha crecido la familia cadista. Antes decía Germán que se va el autobús, pero el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen. Dentro de muy poco volverá a estar el autobús ahí en Puerta de Tierra. Así decía nuestro abuelo, Juan Manuel. El abuelo que era lo más listo del mundo. Y además es verdad, ¿eh? Además es verdad. Y ahora va la cuesta de las calesas allá. Es que estaba Paco Baena, estaba preocupado por la presencia o no de un segundo autobús. Ahí está Nacho Limón, nuestro compañero Nacho. Grande Nacho, ahí con... Es el segundo autobús, ¿no? Sí, Angelita, la mujer de Pepe Mejía, Pilar, la señora de Juan Marchante, la esposa... Carmen, que Pilar. Carmen, Pilar la hija, la señora de Pepe Mata y Nacho ahí... Yo pensé que iba a trabajar, Nacho, pero lo vemos ahí que está... Hugo, Hugo. Dime, Germán. Hugo. Mira, mira lo que suena. Que reciben a cambio todo un calvario de decepciones De amarillo se pintan la cara Amarillo son sus corazones Han dado su vida En su garganta Siguiendo donde haga falta Al gándido, de sus amores LA-TATATATA, lá-TATATATA Rosa- enrich. Bendito sea En los que llenan de esperanza RATATATATA RATATATATA Cada rincón, cada escalón Impresionante las imágenes que estamos viendo. A las 11 de la noche, en directo, Onda Cádiz, radio, televisión e internet, Hugo, el autobús del Cádiz que se encuentra ya bajando las cuestas de las calesas, camino de la Diputación Provincial. Se despeja por momento la avenida principal. Dentro de unos minutos volverá a estar a rebosar de muchos calistas que quieren poner el colofón desde esta Plaza de la Constitución a esta jornada que, con letras de oro, marca una página de nuestra ciudad. Germán, una pregunta. ¿Te ha enterado de cómo puede ir algo de la fiesta o todos lo llevan en secreto? La fiesta aquí, Hugo, hemos visto cómo hay un escenario instalado. Se ha subido una mesa con una pequeña mesa de sonido, valga la redundancia, donde se encuentra un técnico de sonido con unos pequeños aparatos para que los jugadores puedan tomar la palabra con unos micrófonos inalámbricos que ya se han utilizado al paso por este lugar desde la autocar del Cádiz Club de Fútbol. Yo creo que no va a haber actuación de ningún grupo y creo que los protagonistas van a ser ellos en ese escenario con un gran dispositivo de sonido que se ha preparado para que se escuche desde todos los rincones, desde esta zona amurallada de las puertas de tierra. Germán, uno de los protagonistas seguramente, el más reclamado será el goleador de ayer, que te respondía a ti a una pregunta. ¿Le vas a hacer otra entrevista? No, que me veo ya en el programa de los Manolos y en el programa del Gran Guayomi. La pregunta, después de la respuesta que te daba a ti, de que estaba muy cansado, que ya se marchaba, que tenía ganas de llegar al hotel y le dije, Dani, pero ¿te vas a acostar en la cama? Y dice, ¿lo reproduzco o no? Y dice, sí o es, en la cama me voy a acostar yo, ahora. Después de lo vivido y con perdón de la palabra. Germán, la tenemos a esa respuesta porque también ustedes los televidentes van a tener posibilidad de escuchar esa respuesta genial de Dani Huiza, genial como siempre, tenía la familia, pero no pensaba en acostarte ni muchísimo menos. Bueno, vámonos a ir también a esos festejos, estamos en el festejo ahora mismo, que es la actualidad, la rabiosa actualidad, lo que hemos visto y felicitar a nuestros compañeros. Vamos a ir ahora al autobús. Estas son las colas del autobús. Aquí, justamente una vez finalizado el partido, nuestro cámara, que estaba todo el mundo callado, y subió nuestro cámara allá en Enrico Pérez, cuando la expedición salía del campo del Hércules para ir al hotel, donde una vez que se asearan, iban a salir de festejo por la noche, fue un festejo privado, fueron todos o casi todos a Murcia, de Alicante se fueron a Murcia, llegaron a, no sé, no sabemos porque nosotros nos acostamos temprano, pero vemos esa fiesta, y a nuestro cámara, Paco, a nuestro cámara Antonio Guerrero, recibió una manta. Le dieron por todos lados al pobre ahí. Ahí nos están sacudiendo un poco. Ahí llegamos muy doloridos hoy. ¿Y quién dice que Dani Huiza no estaba implicado? Ahí estaba. Estamos viviendo desde el corazón de los jugadores, del equipo, de todo lo que era esa plantilla feliz que había conseguido el éxito. Lolo Plá, uno de los más, como diríamos en Argentina, uno de los más quilomberos, pero hay otros que son de la más tan callando también, porque están los que salen a la palestra a saber que cuando hay algún lío, Lolo Plá está metido. Vamos a ir ahora directamente a la Plaza de Sevilla. Estamos viendo justamente ahí, es una cámara de tráfico, que están viendo cómo está pasando todo lo que es la procesión cadista, Paco. Qué bueno que haya dicho tú que es una cámara de tráfico, que por qué, para no correr más con el coche, mora ahí. Eso no lo sabía yo. Hay una cámara ahí que te escrachan, Paco. O sea, la que está junto a la fábrica antigua de tabaco, ¿no? Sí, la de Palacio de Congreso. Está la de Palacio de Congreso. Ahí está, ahí está la fuente. Es una cámara, con lo cual también excelente el trabajo de nuestros técnicos, operadores de cámaras, que, bueno, han podido ver cómo está la comitiva. Había un punto muerto donde no teníamos cámara, pero ahí siempre tenemos una solución. Creo que ahí está huelga, no vaya con el coche, parar el coche y cruzar el semáforo andando. Ya saben los telepetadores que, donde están las cámaras, que hay que tener cuidadito cuando uno se va y salta o hacer una infracción de tráfico, que nos tienen controlado y fíjense cómo aplican el zoom y nos ven hasta las pestañas, vamos. Ya por delante del edificio del FENI, frente al ayuntamiento ya. Y lo de la derecha, la parte que se ve a la derecha, donde está la reja, que empujaron dos metros para dentro. Bueno, decir una información que, saltándonos un poquito todo esto, que Islandia acaba de vencer a Inglaterra, con lo cual Islandia se clasifica, Inglaterra, otro más, los ingleses vuelven para casa, parece que han salido del Brexit, se han ido incluso hasta la de la Eurocopa, ¿no? No vale de consuelo para nosotros. Es que no se consuelen porque no quieren. Inglaterra tiene el ejemplo de Argentina y de Italia, perdón, de España y Argentina. Ya que tenemos una final anticipada entonces entre Alemania e Italia, ¿no? Puede ser. Claro, porque el que venciera del partido, creo, del partido de Italia-España, se enfrentaba a Alemania. Yo de verdad que con esto del Cádiz, ni me he enterado de la Copa América, ni me he enterado de la Europa. Pero nos vamos a imágenes ahora de San Juan de Dios, que ya está viendo cómo está llegando el autobús, un autobús que antes tiene que pasar por la Diputación Provincial, pero el gentío está esperando y, claro, han visto asomarse la sirena de la policía, Paco. Ahora lo van a ver pasar de largo y se puede formar lío ahí. No, pero bueno, la gente está avisada de San Juan de Dios. ¿Cuál es? O sea, saben que primero van a Diputación y, bueno, la espera parece que tiene su efecto. ¿Eso es Juan de Dios? ¿Eso es Juan de Dios? ¿Eso es Juan de Dios? Claro. Y ahí están los toldos de corpus y todo todavía. Sí, sí. Los famosos palos de corpus y los toldos. Se queda todo el verano ya. Se queda ahí ya todo el verano. Oye, y no podía ser también, digo yo, no sé, vamos a ver el transcurrir del autobús, que los actos que se celebraban en el ayuntamiento, en vez de ir hasta la Diputación. No lo sé. Podría ser. Yo no sé, pero yo no recuerdo que haya... No, a la Diputación nunca. Nunca ha ido. Nunca. Se ha ido a la patrona y al ayuntamiento. Yo recuerdo como del ascenso de Chapín, 2005. No me acuerdo si del ascenso en la Universidad de Las Palmas, allá en el Juan Guede, pero el de Chapín estoy seguro porque se fueron a Diputación. A Diputación, sí, verdad. Primero fueron al Ayuntamiento y después fueron a Diputación, creo. Ahora es el sentido contrario. El orden de los factores no altera el producto en esta ocasión. El producto es que la gente está disfrutando de este momento. Sin duda. Y vemos los móviles, ¿no? Todas las tendencias. Claro. ¿Quién diría? Me acuerdo con Lorenzo Buenaventura cuando vino del Mundial de Japón del 2002. Me decía que los japoneses cruzaban la calle y estaban todos con las maquinitas de fotos en los teléfonos. Son algo para nosotros inusuales, año 2002. Ahora en el año 2016 tenemos ya hasta una cámara de vídeo cada uno en el bolsillo. Bueno, es más que no ha llegado un crucero y no lo vea. Dice la gente, que ambientazo en Cádiz. Bueno, no hace falta que venga un crucero el día de esta fiesta. Ambientazo en Cádiz yo creo que lo vea casi siempre. Pero vamos, y se van los turistas de Vengente y no lo vea. San Juan de Dios, eso está claro. Si viene un crucero, yo creo que no ancla aquí, me parece que así. A mí me recuerda a la camaragata de Reyes. Cuando fuimos, cuando fui a Cartagena Real y Guay fue exactamente igual. Sí, 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 sí. ¿Igual? Mucho porque, claro, San Juan de Dios es emblemático, el ayuntamiento. Y, bueno, estamos viendo estas imágenes que empezaron de día y que ya está en noche cerrada. Y la gente sigue teniendo la gana de ver y de terminar una noche. Que creo que va a ser muy larga esta noche, ¿eh? Sí, sí. Por lo que se ve. Va a durar, va a durar. La diputación, por lo menos media hora, no... Claro, es que, hombre, lo normal es que van a ver al presidente o la presidenta de la diputación. En este caso, pues, es lógico que le dé la bienvenida y que diga, bueno, unas palabras de felicitación. El presidente del Cádiz que tendrá que hablar. No sé si el capitán y el entrenador. O sea, que eso lleva una serie de minutos, sin duda, ¿no? Esta noche va a ser más larga que la de anoche. Que me tuvieron hasta las cuatro y media viendo los penaltis de Argentina. No, pues, es que hay quien ha dicho que se acostó temprano. Vamos, yo no... Sí, hombre, sí. Sí, temprano, a cuatro y media de madrugada, ¿no? A cuatro y media. ¿Temprano? Hombre, yo a esa hora también... Terminamos en el José Rico Pérez sobre las doce de la noche, puede ser. Llegamos al hotel, fuimos a tomar algo, un refrigerio, porque llevábamos una... Salimos a las nueve de la mañana de Cádiz. Y a las dos de la madrugada llegamos a cenar. En Alicante había muchos sitios abiertos. Bueno, a la una, una y pico. Y a las dos, vimos pasar muchas camisetas argentinas y había varios pubs donde... Ahí íbamos detrás de las camisetas argentinas nosotros. Y después, pero... ¿Qué? Salí con la cara partida. Pero ya estábamos en el hotel. Pensábamos que el hotel lo tenía... Pero lo bueno es que volvimos al hotel y vimos los penaltis en el hotel. En el hotel, claro. Pero me llevó el señor a buscar un televisor para ver Argentina, no me dieron nada de lo otro. Claro, claro. No había nada. Siempre dijo... El abuelo siempre dijo... El paseo ese famoso que tú conoces, Juan. Ya, ya, ya. No, Alicante espectacular. Espectacular. Y la gente, vamos, a la altura de la ciudad que es espectacular. Vamos a ver también aquellas imágenes, estas imágenes que son hechas desde una videocámara o desde un móvil, como están siendo muy frecuente, de nuestro compañero Germán, una vez que terminaba el partido en el José Rico Pérez. Bueno, estas imágenes son justamente las del final del partido. En este caso vemos ese abrazo de Enrique, vemos el abrazo de Álvaro Cervera, que antes había un mito junto con Jandro, ese abrazo paternal. Y claro, y aquí empiezan los festejos, Nana con Carlos Calvo, todos se fundían un abrazo, los compañeros de los medios de comunicación que estaban ahí al lado, y el aficionado se veía recompensado porque sus futbolistas iban a celebrar la victoria con ellos. Una victoria que había sido fenomenal. Vemos ese abrazo entre Salvador Chirino y, en este caso, Dani Huiza. Todo, podemos decir, toda la gente del Cádiz, disfrutando con su aficionado, esos 2.500, 3.000 que estaban en esa grana. Cantando hicieron también a capela eso de todos los cánticos, utilizarlo. Y momento entrañable. Ahí vemos, ahí vemos esa imagen, esa imagen es impresionante de ver ese público. Todavía estaba la gente del Hércules, también los aficionados, estoicamente aguantando la celebración de los rivales, ¿no? Como decíamos al principio del programa, que el fútbol tiene esas cosas, de que hay siempre uno que gana y otro que pierde. Hay veces que el que llora y el que disfruta de alegría, pero bueno, en otros momentos toca la mala, en esta que toca la buena hay que aprovecharla. Manuel Vizcaíno, que sí, está exultante de alegría, porque creo que es la persona que más jugó esta temporada, Juan Manuel. Sin duda. Porque es un hombre que lo tuvo muy difícil, lo tuvo muy difícil, pero ahí escuchando también ese comentario con Despotovic, que es un hombre que participó poco, pero que dio carácter también en el tiempo que estuvo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de apuntar, porque sabemos que cuando pintaron basto en el quehacer del Cádiz, en lo que es el campeonato nacional de liga, recordemos que incluso el sector de la afición gritaba aquello del presidente que se fuera, presidente que no estuviese en Cádiz, que se fuera a Sevilla, y resulta que desde que empezó el play-off, todo el mundo se cayó. Curiosamente, ¿por qué? Porque el fútbol es así. Quien está descontento con el trabajo de su sociedad, entonces primero en el fútbol suele pagarlo el entrenador o el presidente. Aquí también se han cargado, bueno, se han cargado a veces hasta con dinamitas, ¿no?, sobre la actuación del presidente del Cádiz, cosa que naturalmente pues algunos oídos más o menos castos lo han captado de una forma y se han ido directamente a ver ahora qué hacen. Por ahí he visto a Fabián Viduzzi, no sé, estaba ahí en esa tribuna, lo vi, venía de correr una carrera allendeña, venía de un fin de semana largo, pero no fue impedimento para que Fabián estuviese allá con nosotros, y vemos también que por chicualines, ¿cómo es esto, Paco? Naturales. Naturales, ¿no? ¿No lo hace mal a ver Gómez? Lo hace fatal. Naturales. Naturales no es con la espada en el... A mí no sé, yo qué sé, güey. Ah, es con la cara. Naturales es con la mano izquierda. Pero si se pasa todo el viaje hablando de José Tomás con Germán, de la corrida con José Tomás, de esto, hablando de toro, y al final no se... José Tomás, un puñón mecánico que tiene Paco. Y ahí están los jugadores cantando, el público cantando, y seguían ya con las luces... Ahí es que entraron para adentro y salieron después a los 10 minutos. Sí, sí, ahí lo vemos ya con la camiseta del ascenso, entraron todo el mundo a vestuario, el público se quedó impasible en la grada superior, hasta que volvieron a salir todos los jugadores con la camiseta del ascenso. Gracias por querer. Y a partir de ahí empezó esa fiesta, esa fiesta donde vemos a un Dani Huiza pletórico con la camiseta del Cádiz del ascenso y con la bandera del Cádiz Club de Fútbol. ¿Quién lo debería, eh? Sí, la vida es así. Yo creo que ha sabido, ha aguantado el tirón, porque aguantó el tirón al principio, y después ha sabido conectar perfectamente con la afición. Y también hay que decir que el futbolista ha dado la cara toda la temporada, siempre que ha jugado. Yo creo que, y lo he repetido alguna vez aquí, yo pienso que Dani Huiza ha corrido más en el Cádiz, que en muchos equipos de primera división, cuando ha sido Máximo Galador o Pichichi, que fue una vez, corría lo que tenía que correr para hacer goles, pero aquí se le ha visto más sacrificado, más metido en el trabajo, y el Saganapulso, el cariño de la afición. La confianza. Vamos, no, yo quiero ahora, Diego, si puede, el total de Huiza, porque justamente Germán, nuestro compañero, le hizo una pregunta, si se iba a ir a acostar, y Huiza le contestó, le contestó a Germán. ¿Con quién? No, no, estaba con su mujer. Ah, bueno. Estaba con su mujer, estaba en Alicante, estaba con la familia. Pero vamos a escuchar la respuesta de Dani Huiza. Dos palabras. Venga, me está esperando mi mujer. Sí, ¿y los niños? Esperando. ¿A dónde, en Cádiz o aquí? Aquí. Ah, bueno, ahora te dejo con tu mujer. Dani, ¿qué va a pasar a la cama? Sí, a veces blocones. Dani, el viernes dijiste que no te importaba meter el gol, lo que querías era ascender con este equipo. Has ascendido con este equipo y has marcado el gol. Ya tiene que ir más verde, ¿no? La verdad que es muy contento, porque he visto mucha felicidad en todos mis compañeros, ¿no? Todo lo que hemos sufrido durante el año y, mira, una felicidad más y gracias a esta afición por apoyarnos tanto, ¿no? Se dudaba, no de tu calidad técnica, pero sí de tu capacidad física y has demostrado que has estado al final como un jabato. ¿Te molestó que te quitaran el minuto 75 desde la semana pasada? Has hecho un trabajo encomiable en esta, con lo cual aquellos que tenían dudas, yo creo que se han disipado. Bueno, son decisiones del entrenador, ¿no? Que él, a mí no te puede ver un poco más cansado, pero bueno. Es una cosa normal que yo me enfade, ¿no? Cada vez que me cambie, porque siempre quiero ayudar a mi compañero a conseguir la victoria y, mira, yo he podido marcar y conseguir el ascenso. En esa jugada del gol, un resbalón, te aprovechaste de eso, tuviste muy pícaro, pero luego a la hora de definir tenías muy poco ángulo. Sí, la verdad que le pegué fuerte abajo y le entró por entre medio de las piernas y nada, y a celebrarlo, ¿no? A celebrarlo, ¿a celebrarlo mucho esta noche? Hombre, por supuesto, hoy, mañana y pasado. Gracias. Enhorabuena, Dani, felicitaciones. Gracias. Gracias. Sin figura hasta la sepultura, auténtico. Dani Huiza es así, es, fue, es y seguirá siendo un auténtico crack. Le gustará a uno, no le gustará a otro, pero bueno, él es como es y se ha ganado eso. El cariño del aficionado gaditano se lo ha ganado él solito a pulso. Sin duda. Al principio, y lo comentaba antes Antonio, ¿no? Y, en fin, lo sabemos todos, al principio fue duro para él. Fue duro para él porque no se le admitía prácticamente en la familia del Cádiz Cúl de Fútbol, no sé, unos gestos y unas cosas que pertenecían al más allá, ¿no? Pero que estaban en el recuerdo de todos nosotros. Y te acordarás, Hugo, que en aquella, en fin, uno de los lunes, después del partido, que yo creo que en eso coincidíamos prácticamente todos. Que a Huiza se le traía aquí para que jugara a Vique para que metiese goles. No se le traía para ponerle la insignia de oro del Cádiz. Porque en ese momento no se la merecía. Por lo que había dicho, era, vamos, para llevarlo a comisería. Sin embargo, sí, porque habló muy mal de Cádiz. Pero en su momento, y él después confesó de que fue un desliz que tuvo, siendo más joven, y de esas cosas que pasan que no le dio la mayor importancia. Y posiblemente fuera así. Sin embargo, después aquí lo que se hace es criticarle bajo el prisma de lo que es el fútbol. Lo que él sabía, lo que él sabe, la práctica de fútbol. Y estamos totalmente de acuerdo que se ha entregado, ha luchado, ha peleado, ha terminado siendo el máximo goleado del Cádiz, y ha sido el que ha marcado el último gol, que es el que permite el ascenso de categoría. O sea que deportivamente, por hoy es un 10. Sí, yo estoy de acuerdo también contigo. Yo creo que él sufrió a su manera. Lo que pasa es que él tiene ese carácter, es espontáneo, es una persona que quizás esos problemas... No es políticamente correcto. Exactamente. Entonces, él vive su vida, él juega al fútbol, porque es lo que sabe hacer, y se comporta después de la forma que es, ¿no? Es espontáneo, un tío que suelta, como ha soltado antes, de, sí, por los cojones me voy a ir a dormir, cosas de esas, que él es capaz de hacerlo porque es así. Y luego, ya te digo, ha sabido corresponder a lo que la afición le exigía, y para mí, de verdad, yo no esperaba nunca que el jugador trabajara como ha trabajado, se entregara como se ha entregado, y le doliera cuando lo cambiaran como le ha dolido. Había partidos que realmente se veía con fuerza, el entrenador optaba por cambiarlo, cosa normal dentro de las decisiones de un técnico, y él ha sabido irse sin crear ningún tipo de problema, y yo creo que eso también es muy importante. Bueno, yo sabía que después de todas las críticas que se le hicieron aquí en el Carranza, en cuanto a marcar un gol, la gente se iba a volver a favor de él, y así fue, marcó un gol, y ya se volcó todo el mundo con él, ya se lo hizo a todo el mundo de lo que había pasado, y es un futbolista, como dice usted, que se ha entregado. Nosotros también nos estamos entregando, y ahora nos vamos a entregar un poquito más, pero necesitamos tener también un momento de refrigerio. Hemos llamado, hemos hecho una llamada a la parrilla de Matilde, y nos han traído una empanadita creolla, que ahora vamos a degustar justamente en este interín. Vamos a ir en un buen momento publicitario, y nos vamos con un regalo para ustedes, para el que no lo haya visto, para el que esté ahora sentado esperando esa broche final de esta noche. Vamos a vernos, nuevamente nos vamos a publicitar, pero con el gol de Dani Huiza. Vamos a vernos, nuevamente nos vamos a vernos.